Hola, mi nombre es Ilse y en este video tenemos dos invitados muy especiales, así que si quieres conocerlos te invito a que te quedes viendo este video. Y bueno, este video es el tag de la mascota que ya tiene muchísimo que salió, pero pues yo no lo había hecho, así que en esta ocasión me animé a hacerlo con estos dos pequeñitos invitados. Así que iniciamos con las preguntas del tag. ¿Cómo se llama tu mascota? Bueno, pues en este caso tenemos a dos, vamos a empezar con ella porque es la que tiene más tiempo con nosotros. Ella se llama Fiona y él se llama Constantín. Fiona es un nombre que me gusta muchísimo, cuando no tenía mascotitas, pues yo pensaba que era un nombre como que no muy común, pero una vez que la tuve y que le puse ese nombre, de repente empecé a ver que estaba inundado de Fiona. Entonces, pues a mí me gusta mucho ese nombre y como ella ya se había acostumbrado a ese nombre, pues ya no se lo cambié. Pero, este, así que para que no fuera tan, tan igual a los demás, pues nada más le agregué una N más para que fuera un poquito diferente. En el caso de Constantín le pusimos así porque igual siento que es un nombre que no es tan común aquí y además pues porque me gusta mucho la película de Constantín y también pues Keanu. Entonces, por eso le hemos puesto así. ¿Qué raza es? Pues bueno, ella es una Cucita o un Carlino como le dicen en otros lados y él es un gatito. Déjenlo acomodo porque ya se está desesperando un poquito. Porque Fiona cada que lo ve se emociona mucho y quiere jugar, pero él todavía está muy pequeñito para jugar con ella. Este, ¿en qué iba? Ay, sí, ¿en qué iba? Ah, sí, pues es él, él es un perrito, él es un gatito pues criollo. Y pues para que lo conozcan un poquito más de cerca porque está muy chiquitito. ¿Cuántos años tiene? Fiona va a cumplir dos años en el mes de noviembre. Es igual que yo, es de noviembre. Y Constantín, pues no sé qué edad tenga exactamente. Cuando lo llevé a vacunar me dijeron que tiene aproximadamente tres meses. Pero como es un gatito que vinieron a aventar en frente de mi casa, pues no sé cuánto tiempo tiene exactamente desde que nació. ¿Cómo llegó a ti? Y bueno, creo que ya me adelanté un poquito a esa pregunta. En el caso de Fiona, ella fue un regalo. Me la regaló mi esposo en un mes de febrero y eso fue en el 2007. Y entonces va a cumplir dos años conmigo. Y pues como les decía, fue un regalo. En el caso de Constantín, pues a él lo vinieron a aventar frente a mi casa. O sea, no exactamente en mi casa, sino en una casa de enfrente. Y nosotros teníamos varios días escuchando a un gatito. Pero no ubicábamos en dónde estaba exactamente. Pensábamos que a lo mejor alguna gatita había parido en nuestro techo, pero no había nada. Entonces casualmente fuimos a la casa de enfrente que actualmente no vive nadie. Y al asomarnos, pues ahí estaba Constantín en una cajita. Les digo, ya tenía bastantes días que lo habíamos escuchado. Y en estos días ha llovido mucho, ha hecho mucho frío. Entonces, quiero pensar que él pasó por las lluvias y todo eso. Pero pues ahorita ya está con nosotros y ya nos está mojando. Personalidad de tu mascota. Pues en el caso de Fiona, ella es muy tranquilita, aunque no lo parezca en este video. Lo que pasa es que ahorita ella está muy emocionada porque está Constantín aquí. Y ella siempre que lo ve, quiere jugar con él y todo eso. Pero yo aún no los dejo jugar solitos. Siempre es bajo supervisión porque él está muy pequeñito. Y ya saben cómo son los gatitos. Cuando se espantan o algo no les gusta, pues sueltan el zarpazo. Y me preocupa que le vaya a sacar un ojito o a lastimar un ojito a Fiona. O que se lastimen ambos. Entonces, él es un poquito más traviesito, por así decirlo. Y ella es muy tranquilita, muy, muy tranquilita. Se la pasa en su camita durmiendo. No da lata. Casi podría jurar que es mudita porque casi nunca ladra. Ella es una perrita muy, muy tranquila y muy bien portada. Él pues apenas lo estamos conociendo un poquito más. Pero cuando recién llegó, era como que muy exigente. Y como que muy traviesito. Apenas se está adaptando a la forma en la que nosotros vivimos. Y ya como que espera paciente la hora de su comida. Nosotros les damos de comer a ciertas horas a ambos. Y ya como que ya está agarrando el modo. Este, y se está acostumbrando a nosotros y nosotros a él. ¿Qué significa la relación con tu mascota? Pues, pues no, no sabría cómo explicarlo. Pero a mí me gusta mucho la compañía que ellos me hacen. Siento mucho cariño por ellos. Les digo, esta pues, esta es la que tiene más tiempo conmigo. Y igual se adaptó muy rápido a nosotros. Y nosotros la empezamos a querer muy rápido. Y ella igual se acostumbró a nosotros. Y no sé, la relación es muy fuerte con ella. Con él apenas pues estamos haciendo una relación. Tiene poquitos días con nosotros. Ya tiene como dos semanas aproximadamente. Pero ya se está acostumbrando a nosotros. Y ya no se siente tan solito. Entonces pues, la relación con él apenas empieza. ¿Cuál es su apodo? Pues, Fiona tiene muchos apoditos. Los primeros solo se le decía Fiona. Pero después como que empezaron a decirle Fionita, Fionela, Gorda. Y entonces, Gorda es el que más le dicen. Porque en serio está re gordota. No sé, en el video no se alcanza a ver todo su cuerpecito. Pero está bien bodoque esta niña. Y les digo, es un amor de perrita. En el caso de Constantine, pues, apenas hace poco le pusimos un nombre. Y pues, hasta el momento no tiene este apodo. Pasatiempo de tu mascota. Pues, a Fiona le gusta estar acostadita en su cama. Disfruta mucho eso. Es una perrita muy tranquila que no da nada, nada de lata. Él lo dejamos a que salga a explorar el patio y se va, regresa. Pero siempre anda en el jardín viendo, oliendo, jugando con las plantitas y todo. Y ella es más tranquilita. Le gusta estar en su cama. Y cuando la sacamos, le encanta correr. Luego, luego empieza a correr. ¿Cuánto tiempo tienes con tu mascota? Con Fiona, como ya les decía, vamos a cumplir dos años en febrero. Y Constantine tiene aproximadamente dos semanas que lo encontramos. Y pues, tiene poquito tiempo con nosotros. Otro dato curioso de Constantine es que aún no sabemos si es hembra o macho. Yo primero creí que era hembra. Y después, como que en el internet, me puse a ver cómo saber si era hembra o macho. Porque no es tan fácil como con los perritos. O al menos, no para mí. Entonces, yo creía que era hembra. Y luego ya me entró la duda de que era macho. Apenas, ayer la llevé a vacunar o lo llevé a vacunar. Y quise preguntar qué era. Porque era así como que una campaña gratuita. Y las chicas que me atendieron, igual piensan que es hembra. Pero como que no están 100% seguras. Así que, si ustedes saben qué es, ahí está. Pa' que vean. ¿Qué serás? ¿Cuál es tu mayor experiencia con tu mascota? Pues, confiona, a lo largo de estos ya dos años, hemos tenido varias experiencias. Tanto muy felicitas, como la más triste que recuerdo hasta el momento. Que fue el día en el que la llevamos a esterilizar. Porque estaba chiquita y no queríamos que tuviera, pues, cachorritos. Entonces, la llevamos a esterilizar. Y cuando le pusieron la inyección para dormirla. Así como que todos imaginamos como que se estaba muriendo. Obviamente no, pero así como que te da la impresión. Y te da así nervios, ganas de llorar y cosas así. Entonces, hasta el momento es la que más recuerdo. Y, pues, con él, les digo, apenas estamos formando un hogar con él. Y seguro que habrá muchas experiencias bonitas con él. Y, pues, bueno, este fue el tag de la mascota. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Si les gustaría que hiciera más tags, pues, déjenme aquí en los comentarios cuáles. Y yo con gusto los voy planeando. Por cierto, tengo ganas de hacer este video que ahorita está mucho en tendencia. El de 100 preguntas en 5 minutos. Así que si tienen preguntas, pues, aquí déjenmelas para yo ir haciendo mi listita. Y ya cuando tenga las 100, pues, hacer el videíto. Y, bueno, nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado este video. Se despide Constantín. Constantín, diles adiós. 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 Y se despide Fiona. A ver, ven. Ven, cuesta, cuesta. Diles adiós. Adiós. Y, bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que en este momento tenemos un sorteo abierto que te dejaré el link aquí abajo para que vayas y participes. Además, no olvides que semanalmente estamos subiendo dos videos, los miércoles de reseñas y viernes de videos variados. Al final del video te dejaré dos opciones más para que vayas y le piques a la opción que más te guste. Yo me despido esperando verte en el siguiente video. Bye.